Aquí estamos de nuevo con un video más para el canal de Capita hay que jugar Vamos a jugar ese que se llama Bomber Bombastic Y aquí nos está contando apenas la historia Ya vieron que cayó como esa cosa Y su perrito del chavo se lo comió Y empieza todo el relajo Y se lo está llevando los alienígenas Y se despertó, que, que, ¿dónde está mi perrito? ¿Pero qué ha pasado? Yo no sé, me voy a meter en la lado Se enojó, se enojó, vamos a buscar a mi perrito Aquí nos va a enseñar a jugar Y se está en el dispositivo con las dos manos Ok, entonces caminas Normal, como si fuera el de Metal Gear Solid ¿Ya han visto ese? ¿No han visto ese video? Vayan a verlo Dice, aquí se fue, aquí están los malos ¿Ves? Y con este disparas Pero ¿sabes qué? Me he estado dando cuenta Que con este no necesitas apuntar Como Metal Solid Ya ves que apuntas arriba o abajo, este automáticamente Apunta hacia los lados Entonces nada más te pones en posición Ah, mira, una granada Ah, la granada está padre, ¿ya viste? Sí Entonces sigues avanzando Toma, toma, toma Avanzas y ¿qué haces? Mata Y disparas Pero ve, ¿cuál te hago? Fuente ¿Te acuerdas que aquí ya era la nave? Ah, no podía ir más para atrás ¿Los alienígenas? Sí, porque aquí ya hay muchos alienígenas, mira Entonces, en este no tienes que disparar solito Los ve y dispara, ¿sí qué? ¿Qué pasó? ¿No le dio? ¿No le puedo dar? Ahí es una bolita ¿Qué? Oh ¿Viste? Disparó una super bomba Tarda 10 segundos en cargar otra Entonces, y aquí nos ponemos en posición Vamos a rescatar a nuestra perrita Mira, nuestro perrito, no perita No, es perrita El perrito No, yo vi que era perrita Vamos a ver Ah, mira, y con este brincas Ah, mira, da unas marometas Ahora vas tú y que ahora Pero avánsalo, avánsalo Dice que tienes una bomba Tira una granada Ahí tienes la granada Bien todos, con eso sacabases a todos Vas bien, vas bien ¿Qué es acá? Dice go Que vayas para allá Disparale ahí, bien, bien Oye, ¿viste que no le pegas a los humanos? Sí Todos a los alienígenas Qué bueno, ¿verdad? Sí ¿Cómo pasó? No sé ¿Dónde se metió al bar? Voy a tomar su chela Ah, mira, vamos a ver el que dice Dice, general Adelante, adelante Agente ¿Me recibes? Dice, ¿qué tienes? Dime que tienes el orbe de neutrones Yo creo que se cambió la perrita ¿Y qué? Mira la chica Eh, Jeff ¿Me oyes? Nos invaden los alienígenas Acuérdate de guardarme Parte del alienígena desmembrado Para poder estudiarlo Está bien Quiere que le guardemos ¿Lo vamos a guardar, verdad? Sí No, vamos a guardar Ah, dice General, ¿qué dices, agente? ¿Cómo que tu perra se ha comido el orbe? ¿Viste? Te dije que su perra Perra, dice Ah, no quiero Tienes que sacarle el orbe a princesa Ahí se llama Princesa Ah, como mi tía Ah, la perra de tu tía La perrita se llama princesa Pero ya El destino del mundo depende Del sistema digestivo de tu perrita Ok ¿Estás listo Iker Para salvar a la perrita? Sí, ya tengo Victoria El primero que pasamos Vamos, con todo Sí, continuar Hay que hacer algo nuevo en este juego Ah, sí, la primera vez que lo jugamos De hecho, sí Ahí Bombastic Brothers Aquí hay una chava y un chavo Yo creo que más adelante Como vas pasando los niveles Vas a ¿Cómo se llama? A desbloqueando personajes Como la chava que está aquí Como este que está aquí Sí A ver Y mire que te hago Este no tiene pelo Sí, está pelón Ahí vas Así que con todo Va a salvar a la perrita No te voy a dejar que mata a mi perrita Ah, sí, estoy bueno Aguas, aguas Que te vas a llegar ahí Brincale, brincale, brincale Te bajó Wow, toma Cada vez que te viene un balazo No desaparecen como los otros Así que tienes que brincarle Viene, viene O bajarte Para que no te pegue bien Y que Recuerda que tienes un misil ahí grandote Y una granada Pero ocúpalos cuando sea necesario ¿Viste aquí? Te hemos dejado un registro Te va a encantar A ver qué han dejado A ver Ah, dispárale Dispárale Vas a hacer unas armas yo creo Sí, vas a hacer unas armas Ah, eso se ve súper padre ¿Eso es el que toca aquí? No, ese es el que te mueves Ah, mira ese de láser Dispáralo una granada Si quieres No voy a gastarme mi granada Vuelven a salir Mira, son infinitas Mira, dispárala Y vuelven a salir Dice Vas, vas, vas Que no se te amontonen Que no se te amontonen No, ahí creen que te iba a dar Dos para atrás Arriba, arriba Oye, eres pro, ¿verdad? Y eso que es la primera vez que lo juegas Dispárale ese Dispárale el misilote Dice ¿No se gasta mi misil? No sé, creo que no No se gasta A ver qué dice Perros y centellas No dejes que escapen Tienen el orbe Vamos a buscar el orbe Ya leemos ¿Qué dice? ¿Cómo se lo sacamos entonces? Esa cosa podría matarla Dice Vamos por partes General Primero debemos recuperar a princesa Vamos a recuperar a princesa Agente Tu misión está muy clara Recupera a tu perra Para que podamos salvar al mundo Y la próxima vez Dale comida de verdad Jejeje Ah, pasaste el segundo nivel ya ¿Y quién? ¿La primera? ¿El segundo? Porque lo otro Lo contaron yo creo que como primer nivel Sí Y aquí está Bombastic Brothers Ah, ¿viste? Yo no soy Aquí estás aquí ¿Alante nivel? Ah, sí, ya lo pasaste Dice aquí Iniciar Ah, tienes que mover Tienes que moverte Aquí elige el personaje Y iniciar Vientos A ver, cargando, cargando Y tiene una bala Que tiene mucha bala Es tan padre Como una metralleta Sí, como una metralleta Está cargando, está cargando Y 88% va Ahí está No te va No te voy a dejar No te voy a dejar Dice La has vuelto a perder La jubilación te ha dejado más blando que bombón De chocolate en pleno agosto Eso dice 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 que Bombones Hace años que no los pruebo No te distraigas Un misil Un misil Más bien, más bien Eso para hacer Nudes Ay, no les dimos nada Brincale, brincale hijo Cuando te llegan Les brincas Y ya no te pegan Porque no desaparecen Las balas Como en la de Metal solider Aguas, aguas Brincale, tienes que brincale Vientos Vientos, vientos Huracanados Y es el jefe 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 Y dispara una granada Ay, quedó muy lejos Acércate, acércate Tienes que acércate Brincale, brincale Tienes que brincarle Granada Tienes que esquivarte Y cálculale Brincale, brincale Brincale de nuevo No voy a perder No voy a perder No quiero perder Yo tampoco creo que pierdas Vientos, vientos Ah, ah, ah Camara Brincale, brincale Estás a la mitad Hijo, te puede ganar Acércate, acércate No voy a morir No voy a morir Ah, le ganaste Bien Y yo creí que la neta Ibas a perder Mira, aquí es Está saliendo una nave ¿Es de nosotros o es de ellos? De ellos Creo que es nuestra Porque tiene letras Hay boot, zapper Cuatro mil No creo Dice A ver Y ahora de que llegaras Bienvenido a la base Ah, de nosotros La mejor defensa de la humanidad En contra de la escoria alienígena O al menos lo sería Si no fuera por esos Malditos recortes De presupuesto militar Eso dice ahí Supongo que la cafetera De lujo Tendrá que esperar Genial Vamos a enseñarte Lo que tenemos A ver A ver que tienen Enséñalo Enséñalo ¿Dónde está? Sáquenlo Sáquenlo Bolitos 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 No nos enseñaron Nada Vamos a ver Obtener nuestros Nuestros puntos ¿Qué hay acá? Ahí dice Bombastic Brothers Bombastic Brothers Bombastic Brothers Obtener Está bien Y será Dice Nueva nave desbloqueada Pulverizantos Cuatro mil Dice Guaya Está muy padre ¿No? Mira Rata fea Dice Enhorabuena Ya tienes tu propia nave Ah, qué padre Ojalá me la dejen Todos los niveles Pero no creo Puedes administrar Tus héroes Y equipo en la nave Además Aquí también puedes Desbloquear Modos de juegos adicionales Está padre Es hora de construir Una armería Vamos a ver Qué puede ser Vamos a comprar esto Y compramos Y la caja Ahí está Gratis La caja de equipo Ha desbloqueado el armamento Ahora puedes abrir Las cajas de equipo Ok Vamos a ver Hay que abrir Ay, pero te cuestan monedas Has conseguido un nuevo Y potente misil Para Jeff Vamos a equiparlo Ahora mismo Vamos a ponernos Nosotros somos Jeff Jeff Y ¿Cómo le ponemos a cerrar? ¿No? Vuelve a la nave Ahí está Ahí está Y luego Vuelve a la nave Y Ahí está Vamos a bajar un poquito De eso Porque No podemos salir Y aquí Está bien feliz Mira con su nueva arma Mira Hasta se emociona Dice Mira, mira Y Vamos para afuera De nuevo Dice Bueno aquí sale Publicidad Si quieres comprar Armas Y vamos a batalla Wow Son bastantes Batallas Sí, bastante Nunca vamos a terminar Este nivel Aquí va Vas, Riker No, muerto todavía Bombastic Brothers Es ese Bombastic Bore Ahí Bombastic Bore Aquí Bombastic Bore Brothers Ajá De hermanos Los hermanos Bombas Yo creo que quiere Dar a entender Vas, Riker Más, más, más Mira, esa islaquera ¿La cual, la cual, la que? Esa Ah, sí, cierto Es la nueva tía Tres balazos En vez de uno Muy bien Muy pro Aguas, aguas, aguas Atrás Viene, viene, viene Vientos Si quieres Ya eres todo un crack En primer juego Ya estoy pasada Sí, eh Dale Tírele una bombota Vientos Arriba, arriba Arribita Bien, bien Níker, eh Arriba Mira Hay un alienígena De esos Allá arriba También tienes Bombas Y misiles No, no se te acaban Solo te Mira, dispara Un misil Ay, ya no había nada Vamos a ver Aquí Ay, voltea Justamente Cuando tiramos El misil Esa es la bomba No es de misil El misil está allá arriba Pero ya no lo dispares Porque Dispara de arriba ¿Qué te dieron? ¿No era mejorada? Yo lo veo igual No, me subí Tengo la vida Ah, la vida Wow Qué padre Si te diste cuenta Porque a mí Me dio cuenta Que Antes no tenía La vida completa Y ahora sí Pero tienes que esquivar Los balazos De los enemigos Bien Vas, vas, vas Vas como pro Vas como pro Vientos, vientos Vientos Si quiere Y recuerden darle like Escribirse Y compartirlo con sus amigos Se llegaron con todo Dice Agente Acabo de terminar Las pruebas De las armas pesadas De la nave Ve a probarlas Ok Y Wow Agente Algo muy grande Acaba de aparecer Sobre el pacífico Antes que vaya Una muerte segura Tenga una tecnología Genera para darte Tiene una tecnología Si vas a morir Por lo menos Hazlo con estilo Bueno O Está exagerando Dice Para nada Pero si mueres Pido tus audífonos Dice ¿Y tiene unos audífonos acá? No Se pasan Si vamos a ganar Vamos a salvar el mundo Si Dice que no voy a pelear Que dice que no voy a pelear ¿Viste esta nave? Si La nueva Yo creo que es su nueva nave Su nueva nave ¿No? Ay Él iba a ir No lo esperamos Victoria Y pasamos al nivel Tres ¿Verdad? Es el nivel ¿Por qué no corre Rápido? Pero yo creo que hasta aquí Vamos a dejar El nivel Si quieren seguir viendo el video No olviden darle Like Compartirlo con sus amigos Vamos a ver la recompensa Vamos a ver Ah un chaleco Que bueno Recuerden Mandarnos un mensaje ¿En dónde? En Instagram Como las pistas de Iker Sí Así que hasta la próxima Chaviza Bye 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 Bye